¿Qué es la segmentación de empresas entre pequeñas y pequeñas empresas? Valor agregado, tal cual como lo tenemos aquí apuntado, nosotros tenemos actividades dentro de las ramas de, principalmente, agricultura, caza, granerías, agricultura, actividades de pesca, agricultura, actividades, por ejemplo, tipo de explotación de minas y canteras. Nosotros realmente ese sector no lo financiamos del todo. Ahora se está conversando para atender a esos sectores, debido a que normalmente un proyecto minero o un proyecto petrolero tiene una concesión, un derecho de concesión a una explotación. Entonces, normalmente esos activos o esas inversiones no son sujetas a mecanismos de una hipoteca o de constituir una empresa con esos activos, que son simplemente derechos que el Estado otorga a este sector, a esta actividad, para que usted se preocupe de ese beneficio. Por eso es que también, en principio, y aparte que, por ejemplo, financiar, nosotros con que actividades dentro de las autoridades, ya propiamente tienen mucho financiamiento a nivel mundial, como para que nos interesemos en estar financiando. Nosotros sí financiamos industrias para manufactureras de todo tipo, suministros de electricidad, gas y agua son proyectos especiales, probablemente son proyectos ya administrados por el Estado. En casos especiales podrían suberir que nosotros financiemos o atendamos esos sectores. Nosotros, nosotros estuvimos financiando desde un principio, proyectos de construcción, construcción nosotros financiamos para la venta, un proyecto, por ejemplo, que sea de construcción de casas, o de departamentos. Siempre cuando se vaya a vender, nosotros financiamos el capital de trabajo, más no una persona que quiera comprar una casa, o una persona que quiera comprar un departamento, que eso nosotros no financiamos. Nosotros financiamos para que la empresa se dedique a la construcción, a la venta de esos bienes. En temas de comercio, al por mayor y menor, nosotros solamente actualmente financiamos comercio al por mayor, no financiamos comercio al por menor, al por mayor para generar mejores condiciones en el sector, o mejor alternativas de ciertos productos que requieren ese financiamiento, si estamos atendiendo. Antes comercio no estaba ni siquiera incluido. En temas, por ejemplo, de turismo, hoteles, financiamos todas las actividades. Tenemos muchas empresas pequeñas que se están abriendo por toda la costa del Pacífico, por todo aquí mismo en ciudad, en provincias. Se están financiando pequeños hoteles, pequeños hoteles, pequeñas alternativas que ofrezcan atractivo turístico. Estamos financiando todos los beneficios, inclusive para restaurantes. Probablemente restaurantes, nuestras limitantes van de que no se puede bajar de hasta 5 o 4 estrellas. Creo que hasta 3 estrellas, un restaurante 3 estrellas podríamos estar financiando. Hay unos niveles. Pero un restaurante ya 2, un restaurante 3, un restaurante con un bicicletas, no. Un restaurante un poco más seleccionado. Yo hace poco tenía un proyecto, o sea, yo le dije a un señor, pues iniciamos una parte financiera. Y el proyecto se lo veía muy viable, porque era la construcción de una, para criar, este, para criar el petrocinio. Ya, el señor estaba creciendo todo este proceso de la TPM, todo el trámite, hizo el proyecto, y llevaban a hacer el proyecto, porque únicamente era muy viable el proyecto. Pero él fue a la CFM con su proyecto, pasaron como 3 meses, me dijeron bien, ay, pero ¿usted tiene cuenta correcta? En el chiquelar, ¿cuánto tiene su cuenta? No, pero yo no paso de unos 5 mil en mi cuenta. No lo conozco. Pero yo tengo tierra, y la verdad que tenía tierra, y para hacer tierra, no sé. Propiedades, así. Propiedades tenía muchas, pero le dijeron que no, porque ellos no prestaban a personas naturales, sino a compañías, y todo. Pero el proyecto, obviamente, es un muy buen experimento, pero para él no era. Entonces, el señor se quedó ofendiendo y está educado, porque él, las propiedades, odió, se hizo pagar todos los precios, así, un montón de cosas. Se quedó ofendiendo y a veces ustedes no les facilitó de estar. Mira, nosotros, nosotros en ese aspecto, tenemos un habitante. Hay que diferenciar, por ejemplo, entre proyectos que aplicarían para este modelo de banca, banca de desarrollo, que promociona la línea, hoy por hoy, a partir de 50 mil dólares. Es decir, todavía sigue siendo pequeña empresa, pero sí es que las condiciones y los requisitos actuales exigen que una persona tenga cierto, cierto estatus, por ejemplo. El primer filtro, para poderse calificar, es que el sujeto de crédito, la persona o la compañía, tenga buena referencia en la central de adiestro. Maneja créditos, tiene un nivel de financiamiento alto en la banca, y más que todo está al día, está al filto. Pasa el primer filtro. El segundo filtro, presente toda la información, y también de referencias comerciales, referencias bancarias, saldos promedios altos de sus cuentas, que tiene inversiones, que tiene propiedades, que tiene recursos. Evidentemente, si es una persona que tiene exceso de recursos, pues difícilmente ni siquiera debería estar en el banco porque no necesita que lo preste. Pero por el contrario, lo que sí se requiere es cierto nivel de formalidad. O que la persona, por ejemplo, se presente al banco y diga, ay, es que yo no pago impuestos, yo no declaro el impuesto a la renta, a la SRI, yo soy un simple agricultor, que nos ha pasado, y tengo una tierra que le dé a mi mamá, que la quiero hipotecar, y que quiero hacer aquí un proyecto de cascada. Vamos a ver, ¿y cuánto necesita? Solo necesito 10 mil dólares. Bueno, es que saben que por 10 mil dólares el banco no está autorizado para lo que le dije al principio, que es a partir de 50 mil. Ah, bueno, entonces déme 20 mil, ¿no? A partir de 50 mil. Bueno, déme los 50 mil, ya. Ahí sí, si le interesa los 50 mil, empecemos a hacer un análisis de su solicitud. Pero, por ejemplo, si esta persona, este agricultor, tiene 5 mil o tiene 10 mil, no es que tiene que ir a la SRI, porque ya no puede hacer nada, pero primero puede ir al Banco Nacional de Fomento, que el Banco Nacional de Fomento está en todo ese rango. Es más, comparte con la CFM arriba de 50 mil, porque también cae libre el proyecto de 50 mil. El Banco Nacional de Fomento da condiciones similares a la CFM, en plazo, da plazo hasta 10 años, da tasa de interés, parecía la CFM también, da periodos de gracia que se necesitan para periodos de vida, etcétera, etcétera. A veces muchas personas también se enflastan, no, yo solo quiero con la CFM. Yo a muchas personas les he dicho, ¿saben qué? O empresas. El BIES está empezando a financiar. Ya está atendiendo 100 sectores el BIES. Puede ir al BIES, puede ir a la CFM, puede ir al Banco Nacional de Fomento. Yo, por ejemplo, ¿qué haría si yo fuera el que estuviera subiendo? Yo voy a la CFM, no puedo porque trabajo ahí. Yo iría a la CFM, iría al Banco Nacional de Fomento, iría al BIES, iría al Banco del Pacífico, iría al Banco del Pichincha, Banco del Áplico, en los cinco bancos. Alguno me va a aprobar, porque si los cinco me niegan, algo me está pasando. Pero a veces te aprueban uno o dos, y tú escoges cuál es el mejor. Esa es la mejor forma de hacerlo. Evidentemente, pues, tienes que correr y analizar el proyecto o el emprendimiento o la empresa que tú verdaderamente consigues que lo hace viable. Ya lo vamos a ver. O sea, pero la CFM sí presta a presión natural. Sí, presta a presión natural. A eso me dijeron que porque era natural y solo compañía. No es verdad. Tenemos muchas... Las personas, por lo general, son del campo, y ellos no tienen mucho conocimiento de eso. Entonces, cuando van allá, ellos como que no les explican este tipo de situación. Sí, mire, a veces es mucha suerte también. Yo me lamento porque muchas personas desinformadas o necesitan información, se acercan a la institución y son atendidas por funcionarios que debemos de capacitarlos para dar esta ayuda de una mejor manera. ¿No sabe qué? No le cierren las puertas así. Yo nunca lo hago. Una persona va y me dice, ¿sabes qué? Quiero 10 mil dólares. Yo le explico. Mientras la CFM, le da crédito a la física. Pero le digo, tú puedes aplicar a la condición de fomento. Igual te van a pedir por 25. Tú puedes aplicar. Sí, me explico. Entonces la persona dice, ah, ya. Y la misma condición de fomento está a la vuelta. Puedes aplicar a la condición de fomento. Se cruza la calle Estandíes, se cruza... Está todo el sector bancario ahí en el centro. Entonces, entonces es cuestión de que la audiencia se busca el incentivo. Miren, a veces también en ciertos cursos que realizamos a pequeñas empresas, hoy por hoy una pequeña empresa no tiene ninguna clapa para financiar. Una pequeña empresa hoy por hoy se puede hacer con capital cero. Hay muchas empresas que empiezan de cero. Para que ustedes sepan, pueden verse en revistas como América Economía o revistas como Gestión, ya han estado sacando artículos de emprendimiento de ecuatorianos con compañías que hacen con cero. ¿Cómo son esas compañías? Las cosas que las hacen en internet. Consiguen una extensión de una página y ponen tu compañía y pones ahí tu nombre, tu empresa, a qué se dedican, tus contactos, tu teléfono y ahí para que te manden mail. Y por internet manejan la empresa. Estas ecuatorianas que han salido como las empresas de emprendimiento más destacadas hoy por hoy empezaron con cero. con cero capital. Y hoy por hoy ya sus empresas facturan 100.000, 200.000, 300.000 dólares y no invirtieron nada. Puro conocimiento. ¿Cómo se encargaron? Con la información que daban en internet, consiguieron los contactos, la gente que los visitó la página y contrataron el servicio que estaban ofreciendo. Hoy algunos eran para servicios de misma tecnología, sistemas informáticos, algunos de comunicación, algunos de servicios de contabilidad, de consultoría financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Están empezando muchas empresas de esa manera sin necesidad de incurrir a un empeudamiento, a un préstamo, a poner la casa. Mucha gente también se mete al banco muy ilusionada con un negocio y comprometen su patrimonio pequeñas empresas. Ah, es que necesito el préstamo, ya, pues, dame la discoteca en tu casa. A veces yo he dicho, para el banco es muy fácil cubrirse y decir, ¿sabes? Que dame la discoteca en tu casa. Yo, por ejemplo, a veces, yo sí le digo a la persona, ¿sabes qué? Se necesita una garantía. No te subieron que pongas la casa. Que la casa normalmente es un patrimonio aparte del negocio. Tienes que creer demasiada fe y seguridad de que el negocio va a ser muy bueno para que te animes a arriesgar el patrimonio familiar. Para ti debería ser totalmente diferencial. El banco no debería estar solicitando o incorporando garantías patrimoniales familiares porque después si esos negocios no van bien, sacrifican. No tocaba eso, no es muy bueno. Ok. Adicionalmente, pues, también hay líneas para financiamiento de empresas o de actividades tipo transporte. Había habido muchos planes en este aspecto que ya se han hecho muy conocidos. El famoso plan Renova, muchos vehículos como taxi y buses que se han financiado con estas actividades. ¿Verdad? O de innovación tecnológica. Ahora, estas actividades que les abrí no significa que no existan más actividades o que no se puedan analizar. Por ejemplo, hay actividades que netamente no podemos financiar. Por ejemplo, nosotros no financiamos créditos de consumo, proyectos que estén vinculados a sectores de servicios financieros, nosotros no podemos financiar. aquí dicen proyectos contra laboral, salud pública o que incumplan con leyes, decretos o otras disposiciones. Evidentemente, pues, no se puede financiar. Hoy, por ejemplo, hay mucha propaganda o mucha interés de financiar proyectos que estén vinculados con temas de la industria del alcohol. Claro, como hay ahorita muchas regulaciones y leyes que están incrementando los impuestos, me parece que es muy mental ahorita eso, pero que el banco no financia esa actividad. Así mismo como eso, cualquier otro tipo de negocio que atente contra esto no se podría financiar. ¿Ok? Entonces, aquí hay un resumen de los principales productos que el banco ofrece con diferentes nombres. diferentes condiciones. Cada uno de estos productos tiene diferentes condiciones de financiación. Al referirme a condiciones, básicamente yo me estoy refiriendo a monto, plazo, tasa de interés, forma de pago, esto más bien por el lado de frecuencia, garantías, o de frecuencia. ¿Por qué? Estas son las condiciones principales cuando nosotros analizamos la financiación de una empresa. Por decirlo, evidentemente, conociendo estas características de la pequeña empresa, que debe tener un monto de financiamiento inferior a 300.000, que su venta no debe de superar 100.000 al año, que debe tener un número bajo de empleados activos y superiores a 300.000. Patrimonio mínimo, pues evidentemente la línea que más se le sujeta a ese producto pues es esta que se diseñó que se llama crédito especial para pequeña y mediana. entonces ahí van estos montos, montos que no superan el millón de dólares máximo, en plazo hasta 10 años. Hay una condición más dentro de esos 10 años, hay lo que nosotros denominamos periodo de gracia. Muy pocos bancos ofrecen el beneficio del periodo de gracia. El periodo de gracia consiste en que no se pague capital. Nosotros denominamos el periodo de gracia parcial, parcial porque solamente te beneficia de no amortizar capital, pero sí tienes que pagar intereses. Podría haber lo que se denomina gracia total, pero la gracia total por sí es exclusiva, sería proyectos muy especiales, por ejemplo, muy especiales que no se pueda pagar en sentido de interés. Al final, igualmente, no es que no se paga el interés. El periodo de gracia total, por ejemplo, existe en el mecanismo en que uno cuando vaya a comenzar a pagar el interés, pague el interés por todo el plazo que no pagó. Ahí se denomina gracia total. Al final, la gracia es exclusiva y es un factor que es aceptable solo para lo que es necesario. Supongamos un proyecto agrícola de cacao. Un proyecto agrícola de cacao comienza a desarrollarse a partir del tercer o cuarto año. Entonces, la planta, los primeros años que no produce, no tiene capacidad del proyecto de poder cubrir ni siquiera el interés. El banco lo que hace es darle el periodo de gracia hasta por tres años al cacauquero, no paga capital, pero tiene que pagar los intereses. Si usted fuera el agricultor y por el dueño de la finca y no tiene para pagar el capital pero tiene el beneficio del periodo de gracia, pero debe pagar los intereses. Si la planta no está produciendo, ¿de dónde pagan los intereses? ¿De dónde los paga ella? ¿De una actividad primaria? Una actividad primaria. Por ejemplo, pues si se dedica a otro negocio y tiene otra actividad, pues de ahí podría parar. El agricultor lo que suele hacer, por ejemplo, es, así mismo como siempre la cacao, aprovecha y siembra la plátano. Entonces, el plátano que crece más rápido lo vende y con ese recurso paga el interés. Lo puede hacer los dos, tres primeros años que la planta necesita en marzo. Antiguamente, ahora no está tan confirmado, pero antiguamente que se lo hace el plátano o la planta crece más rápido que la de cacao y le ayuda a la planta de cacao a brindarle sombra lo que es necesaria para que la planta de cacao crezca mejor, más fuerte y más sana. Porque el sol también le hace igual a la planta de cacao que es tan chiquita y está necesitando fortalecer. Asimismo, así mismo, como mencionaba el compañero, debe utilizarse otros recursos adicionales como fuente del pago del financiero para cubrir los pagos de intereses durante el periodo de gracia. Ese periodo de gracia se lo descuenta del plazo total de la línea de crédito y se amortiza el capital para el saldo del plazo que quede descontando el periodo de gracia. Por eso es que hay muchas personas que automáticamente dicen ¿y hasta cuánto periodo de gracia pueda el banco? Normalmente salgo actividades como esta que la rendición del cacao máximo es hasta dos años. Pero se sugiere que si usted no necesita los dos años no pida los dos años pida solamente el plazo que necesita porque mientras más plazo pida menos plazo tengo para amortizar el capital que es lo más importante. Yo no es que me quiero pasar en el préstamo pagando todo el tiempo de intereses porque no va a pagar el capital nunca y lo que le pasa a muchos pequeños y grandes proyectos empresariales uno comienza a pagar los dos primeros años solo intereses se viene el primer pago de capital y como ya vamos a ver en los análisis que vamos a hacer se explica la cuota de pago imagínese empieza su negocio con un crédito que está recibiendo y mensualmente está pagando mil dólares mil mil por dos años mil 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 muy bien viene el primer pago de capital después de la gracia le dicen paren dos mil o tres mil y usted queda los míos no tengo pues si solamente estaba pagando dos mil eso le pasa a mucha gente cuando viene la cuota de capital y ya se le implica o se le implica y ahí la persona dice no tengo refinancia y eso no es bueno porque ya empiezas a tener problemas problemas de crédito porque ya te caes vencido hay que refinanciarte el banco ya está molesto porque tiene que volver a analizar tu crédito y ya tienes problemas en la central de riesgo ya los demás bancos empiezan a llamar al otro banco oye ¿qué le pasó ese señor que tiene un crédito cogido ya le voy a aportar el crédito yo le voy a dar el crédito y lo va a ser más bueno etcétera 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 ok entonces la gracia hay que verse a conocer la tasa de interés para este sector es especial está hoy por hoy como les mencionaba entre un 7 al máximo 9% cuando hablamos de tasas de interés nosotros hablamos de tasas de interés anuales ¿verdad? las tasas de interés se van a ajustar a la forma de pago si pago trimestral usualmente las frecuencias pueden ser de acuerdo al sector de la actividad y a la necesidad semestral trimestral y mensual ayer me preguntaba un cliente si quería que le hagamos pagos anuales por la teoría pagos anuales no hay podríamos analizarlo pero verdaderamente no es muy conveniente pagar anuales si más bien lo que las empresas y las personas tienen que hacer es acostumbrarse a pagar mensualmente hay negocios como por ejemplo el sector turístico el sector turístico del costo del pacífico ¿cuántas temporadas tiene? dos 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 temporadas la baja y la alta la alta cuando nosotros vamos a la planta nosotros somos el fuerte la temporada baja es cuando va lo de la sierra la sierra son más de cañones son más de cañones sobre el yer es verdad el negocio para la costa cuando vamos nosotros nosotros vamos a comer pescado nosotros vamos a comer a lo mejor salinas atún pollo pero pero lo interesante aquí es que debido a esa situación cíclica los negocios turísticos pagan en temporada baja un semestre y en temporada alta en el otro semestre o sea en un año tenemos dos semestres por esto es que los proyectos turísticos se benefician de que los pagos sean semestrales entonces están de cierta forma cubiertos o protegidos pero esto no les no les no les impide la obligación de ellos de que en temporada alta como sus recursos son tan altos tengan que provisionarse para la temporada baja si no no salen así es el periodo de gracia está dentro del plazo total de solicitud de crédito o es adicional no está dentro de este plazo este plazo no le suma la gracia este plazo se lo descuenta al plazo total el plazo máximo para un financiamiento hoy por hoy es 10 años no hay más no se puede exceder como tú le pides gracia la gracia le vas a descontar ante el plazo supongamos que yo pido 10 años para el cartado y 2 años de gracia yo voy a tener los 10 años totales pero dentro de eso voy a tener 2 años primero que no pago capital y el resto los 8 años lo van a piso así es que funciona ok y las garantías como se las mencioné anteriormente mínimo ¿de cuánto dije que eran mínimas? mínimo de 5 minutos ahora ¿qué es que debe ser la garantía? la garantía la ley establece que sean reales cuando nosotros decimos garantías reales hablamos de concreto o sea físico tangible activo tangible ¿qué entra ahí? solamente hipoteca hipoteca y prenda pero más hipoteca no un proyecto de una empresa no podría solamente solicitar con prenda ¿cuál es la diferencia entre hipoteca y prenda? hipoteca y inmueble hipoteca y inmueble y prenda inmueble inmueble maquinaria vehículo ¿sí? realmente el fuerte para el financiamiento es la hipoteca y normalmente se requiere que la hipoteca sea del negocio que se está financiando para que el negocio refleje las inversiones objeto del financiamiento nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que efectivamente dimos los recursos para ese negocio más no que serían los recursos para que el cliente o el empresario hubiese utilizado los recursos en otra cosa y el desvío de fondos el desvío de fondos en cualquiera de estos créditos es motivo para declarar de plazo vencido el crédito por eso no es un juego este crédito está especializado es un crédito preferente que las empresas se pueden beneficiar con bien pero que tienen que ser para el destino que se debe y el destino pues serán las actividades que vimos anteriormente destino actividades financieras destino actividades financieras preguntamos preguntas todo bien hasta ahora esa sería la línea de crédito que define especial para ello tenemos unos derivados de diferentes nombres por ejemplo microcrédito asociativo esa línea de crédito tuvo mucha acogida es un crédito muy inferior al rango que estamos hablando aquí este máximo por ejemplo empezaba a partir de 50 mil dólares bien el microcrédito asociativo que se menciona aquí era un crédito que iba de cero hasta 5 mil dólares no 10 mil dólares perdón 20 mil dólares el microcrédito es un crédito el microcrédito y el microcrédito y el microcrédito y el microcrédito hubo un crédito que se promocionó mucho ustedes lo deben haber escuchado se llamaba 5 5 5 5 que lo hizo el banco nacional de fomento era 5 mil dólares a 5 años plazo al 5% muy bueno estos microcréditos los créditos asociativos empezaron ya hace unos algunos años atrás con un interesante esquema de financiamiento que se llama como las microfinanzas microfinanzas y tuvo mucha acogida y un fuerte enfuge en Brasil en Brasil el banco de Brasil promueve una línea que se llama Crédit Amigo una línea de crédito muy buena en que financian hasta hasta esos rangos 5 mil 10 mil dólares a personas naturales que quieran formar un grupo asociativo por ejemplo agricultores artesanos comerciantes ¿verdad? y que requieren de pedir ese crédito pero no tienen no tienen una gastronía no tienen de reto no tienen una casa no tienen venta no tienen nada entonces esta línea al decir asociativo promueve que se preste con la garantía personal común de acceso supongamos que vengan en este microcrédito asociativo 10 personas 10 agricultores firman los 10 y cada uno le dan mil dos mil tres mil dólares y entre ellos se garantizan ¿si? a esos plazos hasta 5 años a 5% ¿verdad? entre ellos se firman si uno de ellos no paga todos los demás tienen que pagar por ello entonces no es un juego tampoco este esquema funciona con gente responsable de utilizar recursos principalmente el recurso es para materia plena compran por decir en Brasil lo que está de moda allá es comprar cuero para hacer carteras zapatos cinturones eso está muy de moda allá o cosas preventivas para comprar carteras para hacer ropa para hacer tines camisas etc ahora ¿qué es lo bueno de esa línea cuando ya coge fuerza? los pequeños pequeños emprendedores poco a poco pueden ir si van manejando linea de crédito y van cumpliendo a aperturarlo o solicitando mayores montos ¿ok? ese es microcredito asociativo tenemos otra línea que se llama línea revolvente de capital de trabajo muchas empresas trabajan con la modalidad de exportar ¿verdad? o de vender productos de consumo masivo entonces ellos cuando entregan o meten el producto tienen mucho nivel de facturación mucho negocio con las facturas ¿verdad? entregan el producto y tienen una política de crédito por ejemplo las exportadoras las exportadoras vienen exportan el banano el cacao las flores a Europa o a Estados Unidos y el que les compra ya les dice ¿sabe qué? yo recibo el contenido me voy a cargar de vender este producto acá pero te voy a pagar en 60 días o te voy a pagar en 90 días dos o tres meses entonces la empresa evidentemente no puede cobrar la factura que le entrega a la otra empresa porque la empresa dice espérame que te voy a pagar esto es lo que se hace lo que se denomina es una especie de factory ¿qué quiere decir de factory? que las empresas como todavía no han cobrado esas facturas descuentan esas facturas las venden a un intermediario yo vengo banco cojo las facturas que todos te han pagado aquí y te anticipo lo que te va a pagar el exterior el cliente internacional toma exportador tú vendiste 6 mil dólares aquí te estoy dando yo de esos 6 mil 80 mil obviamente con una tasa de interés porque te estoy dando rato yo banco me quedo con eso de ahí con el pagaré que me firma las facturas y exijo que el cliente que te compró en Estados Unidos o en Europa me pague el valor que te iba a pagar aquí me lo dé a mí con las facturas lo cobro cobro el interés que tú me estás pagando también ahí queda la espiada la operación como ahí son algo como una operación de 2 3 meses o hasta 6 meses promedio que se repique la línea se diseña para que sea hasta de 2 años plazo se llama FOPEX porque es fomento y promoción a las exportaciones y los clientes que ya descuentan y pagan tienen opción a volverlo a hacer yo mando de nuevo otro contenedor de banano o de cacao me dan de nuevo más facturas y si ya pagué la primera operación yo puedo volver a pedir un anticipo y es casi como un anticipo de todo lo que yo voy vendiendo FAPO línea revolviente FOPEX ok este también hay crédito para la renovación del parque automotor el plan renova que les mencioné eso hoy por hoy funciona ya muy rápidamente a través de los concesionarios de vehículos se califican y entregan su solicitud funciona un esquema de bono de chatarrización por el vehículo antiguo que tenían pueden recibir un bono hasta creo que por mil dólares como esos mil dólares lo utilizan en el campo que se van a financiar y obtienen el crédito para el tema de taxis hasta 20 mil dólares me parece que es menos para renovar el vehículo tenemos una línea bueno esta línea no tiene mucha comida que es el compra cartera eso es lo más funcional que las instituciones financieras con una línea especial que se llama fortalecimiento productivo tenemos muchas empresas que aplican al banco y que ya tienen créditos con la banca como funciona el fortalecimiento productivo las empresas con la banca tienen condiciones financieras adversas usted tiene un préstamo con un banco el bariano o banco el pichincha y el banco le financió la compra de un equipo nuevo con tecnología que le costó 40 mil dólares pero le hizo las cuotas mensuales a dos años o a tres más esos son los plazos que a la banca privada y realmente pues uno está bastante ajustado a la capacidad de pago entonces usted viene y dice ¿sabes qué? yo necesito refinanciar esto el banco privado lo va a decir no yo no te voy a refinanciar porque a mí no tiene que pagar uy pero es que no puedo dice la CFN lo que hace es analizar esa solicitud y si usted aplica y califica le puede decir al banco ¿sabes qué? yo te pago el préstamo que le hiciste la parte de tu vida me pasas a mí la prenda por la garantía que esta persona hizo si pico adecuado lo pasas a mí y yo lo voy a refinanciar a esta empresa hasta 5 años plazo es decir que su préstamo de 2 o 3 le lleva 5 ¿sí? y a una tasa de interés más baja del 8% entonces pues las empresas hay muchas empresas que se han acogido a esta línea y han refinanciado sus préstamos que no les han dado muchos beneficios en la banca privada y la CFN le refinancia ese de ser dividido en fortalecimiento tanto por activos o por capitales trabajadores ¿cuál más? y bueno aquí hay una línea especial igual es crédit pime pero esta crédit pime es con condiciones cuando tenemos por ejemplo problemas en el sector más que todo de emergencia agrícola por decir este año hubo un invierno muy fuerte hubo inundaciones pero muchos muchos agricultores muchos negocios se vieron en el problema de que necesitaban refinanciar necesitaban un crédito y nace esta línea si usted fue víctima de un fenómeno climático un fenómeno adverso entonces vamos a ayudarlo con un crédito emergente para atender su necesidad de refinanciación que le define emergencia tenemos otros productos también interesantes por ejemplo estos que están aquí son programas de financiamiento usado PFB son un poco de productos algo más sofisticados cuando una empresa pequeña se empieza a convertir en mediana empieza a crecer y ya tiene una participación importante en el mercado necesita condiciones financieras más blandas para financiar su negocio la banca no ofrece las condiciones más ventajosas porque la banca tiene su costo de interés de financiación cuando una empresa entonces dice bueno yo ya para ir a la banca si yo ya necesito costos más bajos y yo ya soy como un banco porque una empresa está de reciente tiene muchos clientes y está vendiendo bastante tiene auto o tiene capacidad de auto financiarse entonces yo puedo hacer dos cosas como empresa una yo puedo invitar a los socios a que vengan a invertir acá conmigo en mi empresa y hacer la empresa más grande y yo invito acciones al mercado o a los socios nuevos ¿cuántos socios nuevos tengo? 3, 4, 5, 10 ya yo voy a abrir mi capital voy a hacer un patrimonio más alto y a estos socios les voy a vender mil acciones de cada uno ¿si? a 10 dólares cada uno son 10 mil aquí, 10 mil aquí, 10 mil 100 mil dólares tengo aquí acciones o yo puedo ir al programa de financiamiento bursátil y decirle al banco ¿sabes qué? yo voy a emitir obligaciones al sistema financiero tenemos una lista importante no de pequeña empresa tenemos empresas medianas y grandes que se han acogido al tema de obligaciones y que emiten deuda en papeles por decirles ejemplos ¿qué se llama? cartimex o o empresas como cuando yo hice las motos los aplicados se llama empresa grande empresas tipo bueno banco territorial el grupo este casatosis también es grande no es mediano en esto de mediano me faltaría pero esta empresa lo que hace es le dice al banco voy a emitir obligaciones y el banco analiza la emisión de las obligaciones y compra un porcentaje de emisión supongamos que yo soy economarket y como empresa economarket yo necesito financiarme para abrir más economarkets en Guayaquil por un millón de dólares entonces yo empecé a vender acciones y buscar los socios para que invierta conmigo y no yo voy a emitir bonos entonces lanzo una emisión hasta por un millón de dólares cada bono por mil dólares y le enseño al banco esta emisión que voy a hacer el banco analiza mi flujo ve la incapacidad de paro saca mis indicadores financieros hace todo el análisis ve la calificación de riesgo de mi empresa de que tengo bien la empresa calificada y el banco dice voy a participar y te voy a comprar el 50% de tu emisión desde los un millón de dólares que yo estoy emitiendo el banco dice compro 500 mil dólares y se llevan los papeles y los otros clientes los compra el mercado a la tasa del interés que tú estás ofreciendo y al valor que tú estás ofreciendo y al plazo que tú estás ofreciendo entonces es un mecanismo interesante porque porque ya el banco donde está haciendo la gestión de cobrarte el interés tú mismo estás diciendo yo evito esta deuda y voy a pagar tanto a este interés y el mercado te compra más bien ambos mecanismos acciones y bonos son alternativas del financiamiento con lo que denominamos la desintermediación financiera es decir que ningún banco te margine una tasa de interés por esos fondos ok preguntas ¿estamos claros? ¿estamos bien? ¿estamos claros? ¿estamos claros?